Les están rompiendo los escaparates, les están quemando las calles. Está bien, eso lógicamente, reclamar que se garantice la integridad de los negocios. Por otro lado, piden, como piden en todas partes, no solo en Cataluña, que el Gobierno ayude a las empresas a pasar esta recta final de la crisis sanitaria. ¿Qué necesitan ahora las empresas? Pues, hombre, hace un año, más o menos, empezaron a gestionarse principalmente los créditos ICO para financiar el circulante de las empresas. Es decir, tú cesas la actividad, pero tienes que seguir correspondiendo con tus obligaciones a corto plazo y entonces se dieron créditos ICO. El problema que tienen las empresas ahora es que siguen muchas sin poder ejercer la actividad y tienen que empezar a devolver el principal, porque hasta ahora había una carencia, solamente pagaban intereses de esos créditos ICO. Ese es el verdadero problema, es decir, ahora puede provocar una insolvencia dentro de esas empresas por falta ya de liquidez. Y los bancos están ofreciendo ya, me consta, prorrogar esos ICOs o llevarlos, esas carencias, etc. Con el aval del gobierno. Bueno, pues esto es un poco, yo creo que es algo que es necesario, por lo menos hasta llegar hasta el final. También se están demandando ayudas directas. ¿Qué es una ayuda directa? Pues toma, el dinero. Yo no lo he dicho.